Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Yerika y hoy día tenemos una reseña de un perfume de lanzamiento y estoy hablando de uno de Marc Jacobs, acá se los muestro, y es Perfect. Ya lo ven aquí, pues yo compré la versión de 50 ml y hoy les cuento todo sobre él, desde el diseño, que lo vamos a analizar un poquito, lo que yo percibo al usarlo, las notas que tiene, ocasión de uso, duración, estela, precio, y al final mi calificación del 1 al 10, así que quédense hasta el final para que sepan cuál es. Y sin más preámbulos, comenzamos. Vamos con la botellita, me parece muy bonita. Ahora, si bien es un poco como minimalista en la parte esencial de la botella, vemos que en la tapa salió todo en la parte creativa, toda la creatividad de Marc Jacobs, hay muchos elementos en la tapa, desde una banana hasta un gato, una cereza y otros más. Me parece una tapa muy divertida, es un diseño muy como que juvenil, un poco hasta inocente, puedo decir, me parece muy bonito, está muy lindo. Así que bueno, ya sabemos que casi todas las botellas de Marc Jacobs tienen esa peculiaridad de tener diseños que son un poco más como que inocentes, bastante lúdicos, muy así como que llamativos, y eso a mí me encanta. Bueno, ahora vamos con las notas que tiene este perfume y lo que yo realmente percibo en él. Pues las notas que tiene son Ruy Barbo. Ahora, si ustedes se acuerdan, esta nota de Ruy Barbo también la pueden encontrar en el perfume Aura de Mugler, pero en Aura de Mugler la encuentran súper, súper como fuerte, potente, concentrada, intensa, mientras que aquí, en Perfect, la encuentras como más ligera, más llevadera, mucho más light. Y es algo que muchos lo van a apreciar porque sé que Aura es un perfume que amas u odias. En este caso, no genera ese rechazo de Aura, sino que es bastante equilibrado, es muy moderado el Ruy Barbo. Además que le da ese aire como que exótico, a mí particularmente me gusta mucho, por eso es que sale lo común entre los perfumes que son florales y, bueno, que son, que tienen siempre como que jazmín, nardos, no. En este caso, el Ruy Barbo da un toque distinto, diferente y me gusta bastante. Luego tiene leche de almendras, que es lo que da la cremosidad al aroma de este perfume. Es un perfume que huele, sí, bastante cremoso. Por cierto, lo estoy usando hoy día como para poder darles una mejor impresión, una mejor reseña. Y pues sí, se siente como el Ruy Barbo, así como, como súper cremoso por la leche de almendras. Luego tiene otras notas que también son florales, pero que realmente no resaltan en este perfume. O sea, casi para nada. También tiene cachemira, ¿no? Pero cachemira, no le siento nada. Para mí es Ruy Barbo y leche de almendras juntos. Todos, ninguno sobresale más que otro. Está ahí, bien, bien equilibrados. Ahora, esto me hace recordar mucho a el perfume de Kenzo World o de Toilette. El rosadito, el del ojo rosado. Tiene ese aire por la leche de almendras que también posee el otro. Que también tiene almendras, si no me equivoco. Como que da ese aire a un perfume que es muy positivo, muy limpio. Es lo que uno usaría cuando sale de la ducha y quieres estar limpio todo el día o sentirte así todo el día como fresquito, limpio. Así es. Es exactamente así y esa es la impresión que me da a mí. Siento que es bastante, un perfume muy, muy femenino, muy como que delicado, muy llevadero, súper versátil. Y bueno, por ese lado vamos bastante bien. Ahora vamos con las ocasiones de uso. Pues este perfume yo lo usaría más como para ir al trabajo. Porque creo que no incomodaría a prácticamente nadie. También pues lo usaría para mis, no sé, deberes diarios. Si yo voy a supermercado, si voy, no sé, a la tienda, al mall, lo usaría. Porque siento que es bastante como que versátil. Muy como que de diario puede ser. Pero a la vez también lo considero que tiene como que un lado un poco elegante. Al ser un poco como que neutro, limpio, también tiene su lado elegante. Entonces, si por ahí tienes un bautizo o tienes algún evento de día, quedaría bastante bien. Un evento como que semiformal quedaría muy, muy bien. Y si es de día sobre todo. Porque entre usarlo de día o de noche, totalmente ese es un perfume de día. Da como esa positividad de día. En la noche queremos usar algo un poquito más como que misterioso, ¿no? En el día algo más como que positivo, alegre, pues este es. Ahora vamos a las temperaturas de uso. Dado que es un perfume que es como que fresquito, ligero. Yo considero que lo podrían usar o resaltaría mucho más en climas calurosos o climas templados. Como puede ser primavera, verano sobre todo. Esos dos, bastante bien. Pero también lo pueden usar como a inicios de otoño en el día. Creo que también, sí, podría ir. En invierno no, porque en invierno puede resultar un poco como que frío, no va a resaltar, no. Eso es para climas calurosos o templados. Ahora vamos a algo que a ustedes les interesa muchísimo, pero muchísimo, yo lo sé, yo lo sé. Que es la estela y la duración. Bueno, pues en este caso, la estela del perfume es una estela moderada, así más o menos. No es como que una bomba, ¿no? Que todo el mundo lo va a oler. Pues no, pero es una estela que para mí está bastante bien. Yo lo estoy probando en un día que es bastante caluroso. Bueno, no, digamos que un día de primavera, llegando al verano, algo así. Y para mí está bien, hasta ahora lo sigo sintiendo. Y hablando de eso, ahora vamos al tema de la duración. Yo me lo coloqué a las 10 de la mañana. Ahorita son las 3 de la tarde en mi país. Y en unas 5 horas puedo voltear y aún lo sigo sintiendo. Me apliqué unas 8 aplicaciones. Me puse unas 8. Voy a tener mucho en cuenta esto, ¿no? El número de aplicaciones que uno se coloca, porque también de eso depende mucho cuánto va a durar. Yo me puse 8 aplicaciones y en 5 horas aún lo sigo sintiendo. Claro que ya bajó un poco, pero sí, aún lo sigo sintiendo en mí. Y por eso creo que no está nada mal para ser un perfume como que más para días de calor, más veraniego. Está bastante bien. Continuamos con casi ya lo último del video, que es el precio. Pues este de 50 ml aquí en Perú, en mi país, me costó 335 soles, si no me equivoco. Sí, o 339, pero más de 300 soles. El de 50 ml. Sí, yo sé que han subido mucho los precios de los perfumes. Lo sé, lo sé. Pero bueno, realmente lo quería, así que lo compré. En otros países, creo que ronda por los... ¿Qué será? 80 dólares, 60, 80 dólares, el de 50. De hecho, que hay en otros países, los que pues los tienen a precios mucho, mucho menores, como en Estados Unidos, que ahí encuentran, pues ya saben, súper precios. Pero bueno, eso está en mi país y así, así pasó. El de 100 ml cuesta en mi país como unos, será 100 dólares, un poquito más de 100 dólares, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Por último, mi calificación final es, del 1 al 10, un 9. Me parece que es un perfume que está muy rico, es muy llevadero, muy versátil, casi para todos los climas, excepto en invierno. Es un aroma que no incomodaría a nadie, está bastante rico. Luego, sale un poquito de lo común, así que va por el lado de la originalidad, sí está mucho mejor que los otros. Se siente mucho ruby barbo, es un poco cremoso, rico. O sea, me gustó bastante, así que esa es mi calificación para Perfect de Marc Jacobs. Ahora me encantaría que ustedes me dijeran abajo en los comentarios si tienen el perfume, lo han podido percibir, les ha gustado o no les ha gustado. Quiero saber todas las opiniones que tienen. Yo les voy a estar dejando corazoncitos, si es que no les puedo responder, como para que sepan que los he leído, que estoy ahí para ustedes también. Y bueno, terminamos, no sin antes recordarles que si les ha gustado este video, no olviden dar un like, pero también suscribirse a mi canal porque sé que muchos de ustedes me ven y no se suscriben al canal. También están ahí como que en las sombras, así que los invito a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les informe de cualquier video que yo voy a estar subiendo. También los invito a seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también Telegram, porque tenemos el canal de Jelly Style en Telegram, en el cual pues les coloco los videos que voy subiendo a YouTube y aparte algunas reseñas que son exclusivas para Telegram, así que los espero por ahí. Todos los enlaces abajo en la caja de información. Y no me olvido del grupo Perfumadas en Facebook, ya somos creo que casi 5.000 personas o más de 5.000, no estoy muy segura, pero somos bastantes, así que están muy invitados. Igual el enlace lo voy a colocar abajo en la caja de información. Y eso fue todo por el video de hoy. Gracias por verme, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Bye.